Sí, sí, la verdad que todo lo que sea sumar, ya lo hemos comentado muchas veces, que es positivo y más a las alturas en las que estamos, que se sume una portería a cero y sumar un puntito más pues siempre es positivo y sobre todo de cara al trabajo del grupo que salga reforzado y no sea como una derrota. Sí, hemos tenido, han sido pocas, la verdad, han sido pocas las ocasiones y han sido más llegadas que ocasiones como tal, pero sí que es verdad que sabíamos de un equipo que concede muy poco, que está trabajando muy bien, que está ahí arriba detrás de nosotros por algo y sabíamos que era un partido de tú a tú y muy igualado y así ha sido, así ha sido. La verdad que en la primera parte a lo mejor hemos estado un pelín más imprecisos, hemos ajustado varias cosas en el descanso, nos han ido bien y hemos tenido un poquito más de presencia arriba en la segunda parte y yo creo que se ha equilibrado un poco el partido. Sí, 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 ya como te decía, eso refuerza el trabajo del grupo. Es una sensación de seguridad la que transmite a todos los jugadores y que tenemos que seguir en esa línea. Bien, todavía Juan nos ha dejado ya unos detalles de lo que ya va siendo en los entrenamientos, de lo que está demostrando y Leo también. Leo ha tenido menos tiempo pero la verdad que yo creo que están por el camino de la adaptación, de ofrecer cosas al grupo y esperemos que vayan en esa línea creciendo.